Nuestra escuela funciona hace 19 años, hace mucho, empezamos cuando no había acá lo que es danza árabe. Actualmente incluimos también el mix dance y bueno, estamos felices y haciendo como cada vez cuesta más con la situación económica y todo, pero bueno, nos arreglamos, reciclamos, tratamos de buscarle la vuelta para que todos puedan bailar, chicas y chicos. Es para toda la familia, damos clases para niños, tenemos desde dos años hasta abuelas, o sea, no hay límite de edad, esto es arte, pasión, amor puro. Y bueno, así que le ponemos todas las pilas y ahora estamos a full con el show, que es el domingo 17 en la Casa del Médico a las 19.30 horas, algo muy, muy, muy lindo que les va a encantar, seguro. Bueno, Anayla, ¿cuál es la propuesta que traen para esta próxima fecha? Bueno, nosotros tenemos dos shows anuales, que son estrenos, que son para toda la familia, las temáticas. Voy a contar un poco, pero no todo, porque hay muchas sorpresas. Esta vez vamos a hacer un tema que es muy popular y muy conocido, que a la gente le gusta mucho, que es Escuadrón Suicida. Todos conocen los personajes y todos quieren ver qué es lo que vamos a hacer. Es algo muy distinto, muy original, siempre son cosas fusionadas, no es algo que aburre, hay distintas cosas rápidas, hay cosas lentas, tenemos orquestas en vivo. Vamos a tener dos bandas en vivo de este show, así que no pueden llegar tarde porque incluso en la entrada van a haber muchas sorpresas. ¿Cuántos bailarines, bailarines van a tener justamente en el escenario de la escuela? Bueno, aproximadamente son 50 artistas en escena, aparte de lo que son los músicos obviamente, y tenemos de todas edades, por eso es que el show es para toda la familia, es muy importante eso. Tengo nenas desde 4 años hasta casi 60 años, así que realmente hay de todo para ver. ¿Qué buscan transmitir cada vez que se arma este tipo de espectáculos? Bueno, principalmente nosotros tenemos un estilo, que es un estilo muy original, que es algo distinto, que la gente por ahí piensa que es otra cosa, que es algo como un baile nada más. Nosotros hacemos un show, lo nuestro vendría a ser como una obra de teatro, por así decirlo. Tenemos nuestro propio estilo hace muchos años y creo que a la gente le gusta porque siempre agotamos las entradas, así que también una cosa que es muy importante para nosotros, que creo que se transmite, creo que la gente lo siente, es que somos muy unidos. Esto es una familia y todos nos tratamos bien y todos se sienten bien acá, eso es algo que es muy importante y que yo creo que se transmite porque se ve eso en el escenario. Bueno, por último, Naila, dejarte la cámara para invitar nuevamente a toda la gente a que acompañe en este próximo show. Bueno, entonces los quiero invitar el domingo 17 de noviembre a las 19.30 horas, igual estén un rato antes por el show que está en la entrada, a ver, escuadrón suicida del estudio de danza de Patricia y Naila, les puedo asegurar que les va a encantar y se van a divertir y no se van a dar cuenta de cuando pase la hora y se van a querer quedar sentados como pasó en el show anterior.